Tudela se ha sumado un año más a la celebración del Día Mundial de Internet en el que participan 24 países y más de 820 entidades promotoras. El cibercentro de la capital Rivera es uno de los 4.000 telecentros españoles en el que en esta jornada se pretende acercar las nuevas tecnologías a la sociedad en general. Internet no tiene límites y es muy fácil de usar, pero todavía hay quien se resiste a utilizar las nuevas tecnologías. Con el objetivo de reducir la brecha digital, Fundación de Dalos saca una vez al año y van 10 los ordenadores a la calle en Tudela en el Día de Internet para dar a conocer sus herramientas y utilidades, este año con especial énfasis en el uso de Twitter. Como herramienta para dar difusión de las actividades y de las acciones que lleva a cabo la gente, tanto a nivel de colectivo o de asociaciones como a nivel individual, y una de las acciones es precisamente el ayudar a la gente a hacerse una cuenta de Twitter y a empezar a utilizar la herramienta. Entre quienes han participado en esta actividad, una treintena de alumnos del Colegio de Educación Especial Torremont Real. Miriam Miranda utiliza Facebook para comunicarse con sus seres queridos. Con mi padre que tengo en Ecuador y con mi chico que está en Tudela. Telmo Arellano también usa Facebook para comunicarse con sus amigos e Internet para conseguir información. Para ir de vacaciones, por donde hay que ir a los sitios, mirar las noticias, el tiempo, el Facebook uso más. ¿Para qué lo usas? Para chatear, para eventos. Igual que Miquel Fernández, que es otro fan de las nuevas tecnologías y sabe usarlas como más le interesa. Para ver en mi tele unas series. ¿Para qué usas Facebook? Para dar mensajitos. La tercera edad cuenta también con su propio taller en este día bajo el lema Internet sin barreras. Además, se ofrece a la ciudadanía en general opciones de Internet a la carta. Este día se enmarca en la celebración del Día Mundial de la Sociedad de la Información en el que participan 24 países y más de 800 entidades promotoras como Fundación Dédalo.